Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va dejando del alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Si nosotros no se hubiéramos casados Hace tiempo cuando yo te lo propuse Yo estaría estoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, 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 lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y miro es en mí Y formé un hogar Cuando te perdí Después, después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Querida Querida Por lo que quieras, tú más bien Más compasión de mi ser Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida 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 Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver a amar Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!